En Universidad Privada San Juan Bautista, seguimos preparando el camino. Son más de 23 años de vida institucional, los que nos permiten contar con más de 19.000 egresados entre nuestras cuatro facultades y las 15 escuelas profesionales. Universidad Privada San Juan Bautista, preparando el camino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo a Quique Bravo. Estas son las efemédias para hoy, 15 de julio, aquí en el PBO Digital, a través de Güellas. Hoy está de aniversario el Distrito de Breña. Y como buen breñense, saludo a todo mi barrio, que es evidentemente uno de los mejores de la capital. El Distrito de Breña es uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima, ubicado en el departamento homónimo en el Perú. Fue creado en el gobierno de Manuel Odía, en el año 1949, por ley 11.059, de ese día, del año 1949, el 15 de julio. Lleva el nombre de la hacienda del mismo nombre, responde al vocable español que significa tierra quebrada entre peñas y poblada de maleza. Y no hace referencia, como muchos suponen, al marical Andrés Avelino Cáceres, ni a la campaña de la Breña. Breña fue pensada como una enorme zona industrial, que de este a oeste iba desde la avenida Fusubarte, hacia el Callao, y de norte a sur, desde el río hasta el fondo Santa Beatriz. La relativa bonanza económica de Perú, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, llevó a la planificación de los espacios para la industria y los conjuntos habitacionales para los trabajadores. Un día como hoy, también en las efeméries históricas, el rey de España devuelve mainas al territorio del Perú. Esto pasó en el año 1802, mucho antes de la independencia. Les cuento el tema de Mainas. El rey de España promulga la real cédula, por la cual devuelve el territorio de Mainas al virreinato del Perú. Este documento será la prueba de los derechos territoriales del Perú sobre el río Amazonas. Por favor, eso tiene muchísimos años, antes de incluso en la independencia. Esto pasó, como les cuento, el 15 de julio del año 1802. Por medio de esta real cédula, el gobierno de Mainas y el gobierno de Quijos, que pertenecía al territorio de la presidencia de Quito, en el virreinato de Nueva Granada, hasta la divisoria de Aguas de la cordillera oriental de los Andes, fueron transferidos al virreinato del Perú. A estos gobiernos se le agregaron los pueblos de Lamas y de Moyo Bamba, ya pertenecientes también al territorio y al virreinato peruano. El COVID-19 ha cambiado el mundo y sus costumbres, pero eso no significa que debas dejar tus estudios. La UPSJB, Universidad Privada San Juan Bautista, está siempre a la vanguardia y ha adquirido el moderno sistema de Blackboard Lane Ultra, de aulas virtuales, para que no dejes de aprender. Además, con San Juan Virtual contarás con ingenieros, tutores y guías que velarán por la calidad óptima de tu educación. En la UPSJB estamos preparando el camino. Solo tienes que ingresar a punta, triple B, doble, estudian a sanjuan.p y descubre las carreras que tenemos para ti. En el año 2009 empezamos a trabajar un proceso de implementación de simulación clínica. Actualmente trabajamos con salas tipo GCL distribuidas en las diferentes ocasiones médicas que nos permiten este plan de refundar. Ahora, para el año 2020, hemos implementado casos virtuales que nos permiten llevar a través de soluciones web, como el caso de Fulcote, una empresa, una marca, que trabaja con universidades muy importantes, Harvard, en la Universidad de Boston, y nos permite desarrollar casos clínicos a través de la plataforma virtual. Actualmente también hemos implementado Oxford Medical Simulation, que es una plataforma, pero ya con realidad virtual, que nos permite trabajar de manera presencial casos, pero en realidad virtual. Somos la primera universidad en Latinoamérica que ha adquirido la tecnología de solución web para trabajar casos virtuales con experiencias iterativas. Y la primera en Latinoamérica que ha adquirido la tecnología para implementar casos clínicos en realidad virtual para tener experiencias inmersivas. Esto complementa el circuito de formación y la implementación tecnológica de la universidad privada de San Juan Bobo. Tenemos todo para convertirte en un profesional de éxito. En nuestra Juan Bobista, hace 23 años, seguimos preparando el camino. Volvemos aquí al PBO Digital con las Efeméries de hoy, 15 de julio. Un día como hoy fallece en Cañete Hipólito Unano y Pavón. Fallece Hipólito Unano, uno de los más importantes próceres del Perú en el año 1883. Mueve en Cañete Hipólito Unano y Pavón. Médico, naturalista, meteorólogo, político, precursor peruano en independencia, brazo derecho. En algún momento, el libertador San Martín, reformador de la medicina peruana y fundador de la Escuela de Medicina de San Fernando. José Hipólito Unano y Pavón, nació en Arica, que era parte del Virreinato del Perú, el 13 de agosto de 1755 y falleció en Cañete, un día como hoy en el año 1833. Fue autor de la idea general de los monumentos del antiguo Perú, donde integra la vida del Tahuantinsuyo y la del Virreinato, dándole secuencia histórica y reconociendo como nuestro todo vestigio de vida prehispánica en el territorio. También escribió Los Andes Libres y Guía Política Eclesiástica y Militar del Perú. Y un día como hoy las efemérides continúan históricas. Muere en Guamachuco Leóncio Prado. Luego de la batalla de Guamachuco, Leóncio Prado fue fusilado un día como hoy en el año 1883. A los 29 años, el coronel Leóncio Prado, hijo de presidente, luchó contra la opresión española en Chile, Perú, Cuba, Centroamérica y Filipinas. Fue fusilado por los invasores chilenos. Leóncio Prado Gutiérrez nació en Guánuco un 24 de agosto del año 1853 y fue fusilado como les cuento un día como hoy. Fue marino peruano que participó en diversas guerras contra España en Cuba y Filipinas. Al final de la Guerra del Pacífico, Leóncio Prado muere en julio de 1883, luego de la batalla de Guamachuco. En su memoria se han creado diversas instituciones peruanas como el Colegio Militar Leóncio Prado. Su padre, como les contaba, fue el presidente Mariano Ignacio Prado, quien manejaba negocios en Chile justamente antes de la guerra. Ya sabemos bastante de esta situación. Antes de su ejecución, Leóncio Prado solicitó tomar una taza de té. Enseguida, cuando entraron dos soldados, pidió que fuera aumentado su número para que dos le tirasen a la cabeza y dos al corazón. Así fue como fue fusilado finalmente Leóncio Prado. Estas fueron las efemérides para hoy, 15 de julio, aquí en el PBO Digital. Dejen sus comentarios y compartan este video si les gustó. Chau.